La gata no va arriba. Yo no te dejo dormirte en mi cama. Yo no te dejo dormirte en mi cama. O se duerme en la gata o te duermes tú arriba. Tú sabes. Uno de los dos nada más. ¿Quién se baja? Yo. ¿Te vas a bajar tú? Sí. Y yo en la gata y tú. Pues ni modo. ¿La gata o tú? La gata está bien fea, mira. No, dije, o tuvo la gata. Nada más uno, tuvo la gata. Tuvo la gata. No, solo uno. No, ahí te vas a dormir. Bueno, bajas a la gata y te subes tú. ¿Y la gata no duerme? Pues en el piso. ¿Los gatos duermen en el piso? El gato se acomoda ya. ¿Y yo, mami? Pues mira, la gata está bien acomodada. Ni modo, tú vas en el piso. ¿Qué? Yo quiero antes venir con mi gatita. Pues lo demás es de los dos en el piso, entonces. No, yo estoy aquí. No estoy aquí. Te gusta, Chuy. Sí. Yo la quiero mucho. Mucha. Y a ti también. Sí, ¿por qué lo dudas? Sí. Sí. Así te puedes colar, mira. Mira.